Hola, hola mis amigos, bienvenidos a otro video más Ahora te vengo a traer lo que es esta aplicación para editar videos, crear videos para YouTube Así que quédate hasta el final de este video para enseñarte como descargar esta aplicación gratuitamente y sin marca de agua Así que comencemos Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a la aplicación que está en la interfaz Ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a dar en el cuadro donde dice iniciar proyecto nuevo Le vamos a dar ahí y se nos abre esta otra ventana y salen tres opciones Vamos a tomar lo que es la primera opción donde sale un logotipo de YouTube Y donde dice 16.9, ese vamos a utilizar Ahora le damos ahí, ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a dar al círculo de más Que sale a la izquierda Y donde tengamos las imágenes Y vamos a elegir, yo voy a elegir dos imágenes Ahora abajo dice añadir Le vamos a dar ahí y nos sale esto Ahora aquí en la imagen podemos agrandarla o alejarla como queramos Yo la voy a dejar aquí así Ahora lo que vamos a hacer es, aquí abajo dice duración Le podemos poner la duración que queramos Ahora le damos ok En la flechita de arriba le damos y ahora nos sale esto Y presionamos la imagen y nos sale esto Hay unos iconos abajo donde dice duración Dice cortar, duplicar, borrar, otras cosas Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a duplicar esa imagen que hemos seleccionado Y así podemos duplicar las otras Ahora nos sale en este signo de más Le vamos a dar ahí Y nos manda aquí para poner transacciones o efectos También Le podemos dar, por ejemplo, aquí salen varios Y le podemos dar aquí O aquí Aquí Miren O este Le damos aquí Y Ya Donde salía el signo de más Que ustedes lo vieron Ahora sale Ya en color ahí Que ya se ha puesto La transacción o el efecto ahí Entonces Así podemos ir haciendo con los demás Ponerle otro Y Como ven Ahí sale Entonces Ahora Aquí abajo Donde salen estos ciclos Le podemos poner Fondo Y podemos ponerle que nosotros queramos Miren Miren Como ven Bueno, ahí salen varios Este está bien bonito Bueno, aquí Aquí arriba sale Sale un cuadro Para poner Un fondo ¿Verdad? Entonces le damos ahí Elegimos Yo voy a elegir Por ejemplo Este Bueno, como lo están viendo Ahí sale Desenfocada Lo que vamos a hacer Darle ahí Donde sale esa gotita Y Se ha quitado lo desenfocado Entonces Así es como queda El fondo Ahora le damos Una flechita ahí Y ya está Ahora Aquí texto Podemos escribir un texto Agregárselo Por ejemplo Yo le voy a poner aquí Hola Y Seleccionamos Como ven Lo podemos hacer Más grande Chiquito Miren Como ustedes les guste Aquí Y Yo lo voy a cancelar Ahora aquí En cortar Aquí sale una tijera Le damos ahí Y Se nos va a cortar la imagen Miren Se corta la imagen O se divide Se corta Y se divide Entonces Ya Aquí podemos poner Otra transacción Ahí donde sale El signo de más Y aquí sale Sonar Donde sale Sonar Aquí dice Música local Elegimos La que nosotros Queramos aquí Que nosotros tengamos De galería Entonces aquí Vamos a A regresarnos Y Donde dice Grabación Aquí podemos grabar Nuestra propia voz Lo que nosotros queramos Y ahí va a salir En el video Y Aquí donde dice Efectos Podemos agregar Cualquiera Y para agregar El efecto Mantenemos presionado Y Como ven Ahí va corriendo O va marcándose Hasta ahí Hasta donde ustedes Quieran dejarlo Eso es de cada quien ya Ahora Aquí donde dice Filtros Podemos poner Este O este O este En la imagen Para que se vea Más oscura O más clara Aquí en transacción Como poner este O este 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 El que ustedes gusten Aquí poner ¿Verdad? Entonces Esto es todo Lo que trae Esta aplicación Amigos Y Muy fácil De usar Ahora Para guardar Lo que es El video Lo que nosotros Hemos creado Le vamos a dar Una flechita Arriba Y aquí Viene Otra de las cosas Importantes Antes de guardar El video Sale 400p 700p Y 1080p Entonces Lo vamos a dejar En 480 Si ustedes lo quieren De más No hay problema Lo pueden Poner Ahora Le damos aquí En 400 Y Le damos Donde dice Exportar Le damos allí Y Como ven Ahí se está Ahí se está creando El video Lo que ustedes Han hecho Ahí ya se ha guardado Aquí dice Guardado en Donde ustedes Lo tengan Donde ustedes Ahí se ha guardado En la memoria Interna De su teléfono Y ahí lo buscan Donde se haya guardado Y Bueno pues amigos Esto es Todo De esta Aplicación Ahora viene Lo importante Lo importante Y Para descargar Esta aplicación Yo les voy a dejar aquí Un enlace Aquí Que los va a llevar Directo A la aplicación Y La descargan En la descripción Del video Se los voy a dejar Así que Esto es todo amigos Gracias por ver el video Suscríbanse Dele en like Y Dejenme en los comentarios Ahí Que les ha parecido Esta aplicación Y Chao Nos vemos